Bienvenidos a su curso de NAMA Industria de Eficiencia Energética. En esta lección número 17 vamos a revisar los elementos básicos para la formulación de un proyecto de eficiencia energética. El contenido de la presentación es el siguiente. Inicialmente vamos a ver cuáles son las principales etapas en la formulación de proyectos de eficiencia energética. Posteriormente vamos a revisar los principales estudios de ingeniería que se pueden ejecutar al implementar grandes proyectos. Luego vamos a revisar la evaluación financiera de proyectos y cuál es el ciclo de vida de los proyectos. Bien, cuando nosotros revisamos grandes proyectos de eficiencia energética, vamos a tener principalmente estas tres etapas principales en la formulación. Entonces, inicialmente empezamos por una identificación de la oportunidad o necesidad. Una vez identificada esta oportunidad o necesidad, pasamos a una fase de formulación, en donde vamos a hacer una evaluación si el proyecto es viable, tanto económicamente, financieramente, ambientalmente. Bueno, todas las aristas que tiene un proyecto se evalúan en esta fase a ver si puede ser atractivo para la empresa o compañía o organización que esté ejecutando un proyecto. Luego pasamos a la fase de implementación, en donde en esta fase de implementación vamos a encontrar la ingeniería de detalle, la gestión de la financiación, proveedores y una ruta crítica de implementación. Finalmente pasamos a la fase de funcionamiento, en donde una vez implementado el proyecto, lo inicial que hacemos es unas pruebas y puesta a punto del sistema para que empiece a operar de forma estable. Después pasamos a la revisión del rendimiento del proyecto, es decir, si los rendimientos planeados son los que verdaderamente se han conseguido en el funcionamiento del proyecto. Y el retorno de la inversión es importante revisando los ingresos y que se cumplan los flujos de cajas esperados. Listo, entonces en esta presentación vamos a enfocarnos en la parte de formulación de proyectos, es decir, de las tres etapas que vimos anteriormente, vamos a enfatizar en la primera etapa. Entonces en esta etapa de formulación vamos a encontrar principalmente, después de la identificación de la oportunidad, unas evaluaciones técnicas y financieras que nos van a permitir tomar una decisión de inversión. Entonces en la identificación de la oportunidad pasamos a una ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual es supremamente importante porque se van a determinar o especificar cuáles son estas especificaciones técnicas iniciales para poder avanzar con el proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de un reemplazo de una caldera, tenemos que por lo menos saber de qué tamaños principales estamos hablando para el reemplazo de la caldera. O más o menos cuántos serían los ahorros de combustible esperados. Todo esto se debe realizar en la ingeniería conceptual en las especificaciones técnicas iniciales. Paralelamente se debe realizar una evaluación financiera, es decir, con todos los supuestos técnicos y todos los cálculos técnicos que se realicen, van a alimentar un modelo financiero para hacer unas evaluaciones de retorno de inversión, de tasa interna de retorno, de unos indicadores financieros a ver si el proyecto es rentable económicamente y es atractivo para la compañía. En caso de que los primeros números sean interesantes, se pasa a una ingeniería o una evaluación más detallada, que le llamaremos una ingeniería básica. En esta ingeniería básica, pues vamos a tener menores supuestos, vamos a hacer mayores mediciones, una información primaria más importante, una recopilación de datos más importante. Es decir, vamos a hacer un estudio técnico más detallado y este estudio técnico más detallado va a alimentar también a un modelo financiero, pues con menores o una menor incertidumbre. Y, una vez se ha hecho un estudio técnico de proveedores y gestión en la financiación del proyecto. Y este estudio técnico más detallado va a alimentar un modelo financiero, pues con menores incertidumbres y con una precisión mayor en el cálculo de los indicadores financieros. Si estos resultados financieros económicos, pues satisfacen los resultados esperados de la compañía, se toma una decisión de avanzar con el proyecto y se hace una gestión de la financiación y una gestión de proveedores. Es decir, se gestionan tanto los proveedores que van a, pues, entregar la tecnología y los bancos que van a financiar el proyecto. Listo, vamos a ver algunos tipos de proyectos en la identificación de la oportunidad o necesidad. Principalmente, pueden haber tres tipos principales. Cuando uno identifica una oportunidad o una necesidad, lo podemos clasificar por necesidades insatisfechas. Puede que haya un potencial de optimización o que haya una necesidad de completar o reforzar otras actividades. Estos tres tipos de oportunidades, la que más vamos a encontrar frecuentemente en eficiencia energética, es el punto número dos. Que hay un potencial de optimización. Aquí ponen como ejemplo un variador de frecuencia. Por ejemplo, un variador de frecuencia se puede utilizar para reducir la frecuencia de motores cuando no están presentando una carga mecánica que deban satisfacer. Por ejemplo, si tenemos una prensa, esta prensa ejerce presión en determinados momentos y en otros momentos, pues, el motor estaría trabajando en vacío. Cuando el motor está trabajando en vacío, podemos reducir la frecuencia para que se reduzca el consumo. Bien, adicional a eso, vamos a revisar qué tipos principales de estudios de ingeniería hay. Vamos a encontrar estudios de ingeniería conceptual, básica e ingeniería de detalle. El estudio de ingeniería conceptual, pues, es el que menor costo tiene y el que más fácil de realizar es. Sin embargo, va a encontrar una gran incertidumbre. Es decir, vamos a encontrar incertidumbres grandes del 30-40%. Es fácil de encontrar en ingenierías conceptuales. En ingenierías básicas, ya es un estudio más detallado. Tiene un costo un poco mayor. Tiene, pues, muchas más horas de trabajo o una mayor cantidad de horas hombres de trabajo. Sin embargo, se va a reducir la incertidumbre significativamente desde la ingeniería conceptual a la básica. Decimos que la ingeniería básica es la ingeniería con que nosotros utilizamos para tomar las decisiones a la hora de ejecutar un proyecto. Debido a que la ingeniería de detalle no reduce demasiado la incertidumbre y es muchísimo más costosa. Y la ingeniería de detalle ya implica hacer toda la serie de planos, el listado de materiales, que, pues, sin una decisión de inversión no valdría la pena realizar. Entonces, con ingeniería básica se toma la decisión de inversión y ya la ingeniería de detalle hace parte de la implementación del proyecto. Como les venía comentando, en la ingeniería de detalle vamos a encontrar, pues, planos complejos como estos. Entonces, son planos con unas especificaciones técnicas, como lo dice su nombre, con total detalle. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando vemos este, el nivel de trabajo requerido, decimos que la ingeniería de detalle hace parte de la implementación y no de decisiones de inversión. Cuando nosotros evaluamos proyectos, debemos tener en cuenta el costo del ciclo de vida. Porque muchas veces solamente evaluamos inversiones iniciales, cuánto me cuesta esto, pero no revisamos otros costos importantes que puede tener el proyecto. Los costos principales que podemos incurrir en el ciclo de vida son los que aparecen aquí. Compra, comisionamiento, instalación, consumo de energía, mantenimiento, operación ambiental y disposición. A continuación, pues, mostramos un ejemplo de un motor o el ejemplo del costo del ciclo de vida de un motor. Cuando nosotros tenemos un motor, principalmente motores grandes y motores que consumen o que operan en bastantes horas al día, vamos a encontrar que el consumo de energía o el costo del consumo de energía va a ser mucho mayor que el costo de compra del motor. En este ejemplo, para un motor de 10 caballos, con 12 horas de operación al día, 26 días de operación al mes y 350 pesos por kilovatio hora, el costo de compra solamente es 4 millones de pesos, que es mucho menor comparado con el costo de consumo de energía, que para este caso se calculó en 9.779.104 pesos al año. Es decir, en un año yo voy a tener que pagar más del doble de lo que cuesta el motor. Entonces, en este ejemplo, vemos la importancia de tener en cuenta el costo del ciclo de vida de los activos y no solamente el costo de compra o el costo de inversión inicial. El costo de inversión inicial es uno de los costos más importantes a la hora de implementar un proyecto. En este costo de inversión inicial, muchas veces se utiliza el costo de referencia por kilovatio hora instalado. En caso de que, por ejemplo, sean paneles solares, yo sé que para instalar un kilovatio de paneles solares necesito 1.500 dólares por cada kilovatio instalado. O en una caldera por cada BHP instalado, necesito aproximadamente 1.000.000 de pesos. Entonces, dependiendo de las capacidades de los proyectos, así puedo yo estimar la inversión para poder hacer evaluaciones financieras en mis proyectos. Bien, cuando hacemos evaluaciones financieras o modelos, podemos utilizar varios tipos de balances financieros. Uno de los más utilizados es el flujo de caja. En un flujo de caja, podemos encontrar los principales parámetros financieros que tenemos que tener en cuenta para hacer un cálculo de la recuperación de la inversión y de la tasa interna de retorno. También se pueden hacer o calcular otros indicadores financieros como el valor presente neto, principalmente. En este modelo financiero podemos encontrar ingresos, OPEX, EBITDA, impuestos y finalmente las utilidades que van a ser las que van a pagar el proyecto y van a poder estimar los indicadores financieros. También tenemos el ciclo de vida del proyecto, donde vamos a encontrar una planeación, una ejecución y un cierre final del proyecto. Aquí encontramos otro tipo de diagrama para revisar y hacer control también de proyectos, en donde es el ciclo planear, hacer, verificar, actuar, para tener en cuenta y hacer control de los proyectos que ejecutamos. Bien, eso era todo por esta lección. Muchas gracias.